Perro Lanudo Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Ahora el perro Lanudo, con mi salada, le digo que se calle y ladrán más Oye perro Lanudo, déjame en paz, le digo Baja tus patas, te me das mucha lata Baja tus patas, te me das mucha lata Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Baja tus patas, te me das mucha lata Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro Lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas, de aquí te doy un hueso, sí Gracias.